Muy buenas a todos, veamos que ha pasado en los últimos días en el mundo de la red virtual y red alta aumentada. Comenzamos con una actualización de uno de los juegos que más éxito está teniendo, Beat Saber, y que ahora incorpora escenarios 3D y canciones del grupo Imagine Dragons. Veremos toda la información que sabemos de las futuras gafas de red virtual de HTC. Y si alguna vez has querido ser como Spider-Man y volar en terras cacieros, ahora puedes hacerlo gracias a este juego que llega para PlayStation VR y para plataforma PC. Una nueva forma de hacer publicidad en red alta aumentada llegará próximamente a YouTube. Y por último hablaremos de la red alta aumentada en Oculus, los planes que tiene la compañía para el próximo Oculus Connect 6. Comenzamos. Beat Games ha publicado el segundo DLC de pagos de Beat Saber, apostando en esta ocasión por temas del grupo Imagine Dragons. Este pack se puede descargar en cualquier plataforma de red virtual y tiene un precio de 12,99€. O si lo preferís, 1,99€ la canción. Y como novedad en la plataforma de Oculus Quest recibirá este año escenarios en 360. Después de un directo realizado en su página de Facebook, HTC ha publicado en Twitter más detalles de su futuro visor de red virtual para el ordenador, las Vive Cosmos. Esta vez tenemos detalles acerca de las pantallas y las lentes. La información que tenemos sobre Vive Cosmos es que montan dos paneles LCD y una matriz de subpíxeles RGB de 1440x1700 píxeles de resolución a 90 GHz. Esto supone una resolución combinada de 2880x1700 píxeles y un incremento de más del 88% respecto a las primeras gafas Vive. También hay que destacar que las lentes de su nuevo dispositivo ofrecen un 40% más de calidad que las primeras Vive. Spider-Man en realidad virtual ya es una realidad. Eso es gracias a que Sony ha lanzado una experiencia inmersiva basada en la nueva película de Spider-Man Lejos de Casa. En esta ocasión, además de probarnos algunos de los nuevos trajes del superhéroe, tendremos ocasión de desplazarnos por Nueva York como el auténtico Spider-Man e incluso toparnos con enemigos. El juego se encuentra disponible de forma gratuita para la plataforma Steam de PC como el para PlayStation VR. Así que si eres fan de este superhéroe, esta experiencia tienes que probarla sí o sí. Google ha anunciado la llegada de la red alta aumentada a uno de sus servicios más importantes, YouTube. Esto permite que los usuarios de la famosa plataforma de vídeos podrán disfrutar de la red alta aumentada que preparen las marcas. Como ejemplo, la compañía ha presentado una funcionalidad que permite que los espectadores prueben el maquillaje de forma virtual mientras siguen un tutorial de una influencer promocionando dicho producto. Google relaciona el anuncio de esta función con la llegada de la red alta aumentada a Google Search que anunciaron en el pasado Google I.O. 2019. Otra de las novedades presentadas es la posibilidad de mostrar objetos 3D en la publicidad tradicional de Google. El Oculus Connect ya tiene fecha. La sexta edición de la conferencia para desarrolladores de Oculus tendrá lugar a finales de septiembre, concretamente los días 25 y 26 de ese mes. La compañía, después de tener una plataforma virtual consolidada, ahora prepara terreno para la unión entre la red virtual y la red alta aumentada. A principios de año, en Oculus han estado realizando movimientos para impulsar el desarrollo de sus productos de red alta aumentada, como es el caso de la creación de un nuevo grupo dedicado a esa tecnología. Oculus mostró a pequeña escala sus intenciones en la unión entre la red virtual y la red alta aumentada en el pasado Oculus Connect. Zuckerberg también mostró interés en unas gafas inteligentes de red alta aumentada para Facebook y ahora su compañía experta en el sector virtual parece tener listo ese visor. El mensaje que encontramos en la web sobre el evento es bastante claro con respecto a las intenciones de la empresa. El futuro por el que todo hemos estado trabajando comienza aquí. Es nuestro momento de pensar en grande, construir de forma más inteligente y comprender el verdadero potencial de lo que hemos creado juntos. Este año esperamos que se unan a nosotros para comenzar un nuevo capítulo de red virtual y red alta aumentada. ¿Veremos un dispositivo de red alta aumentada de Oculus? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Podéis dejar vuestro comentario? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima y gracias! ¡Suscríbete al canal!